Empecé con eso, ¿se oía? ¿Se escuchaba bien? Birdman le valió al director mexicano Alejandro González Iñárritu una serie de premios que culminaron con el Oscar a Mejor Director y Mejor Película en 2015. Sin duda este es el trabajo con el que Iñárritu dejó un estilo y de paso aportó su pequeño grano de arena en la historia del cine. Pero, ¿qué tiene esta película de especial? Birdman nos cuenta la historia de un actor olvidado interpretado por otro actor olvidado. Regan Thompson, al igual que Michael Keaton, interpretó a un superhéroe en los 90 y desde entonces su carrera ha ido impicada. Es por eso que se ha lanzado con todo lo que le queda en el mundo a escribir, dirigir y protagonizar una obra de teatro con tal de demostrar que es un actor de verdad. Bastante simple, ¿no? La gracia está más bien en cómo se nos cuenta esta historia. La película comienza con Regan Thompson en posesión de loto elevado a unos centímetros del suelo. De pronto escuchamos una voz en off, grave, que comienza a cuestionar al protagonista. Después entra una llamada de Skype. Y vemos que tiene una relación conflictiva con su hija. Hay que notar que la primera vez que vemos el rostro de Regan es al mismo tiempo que la cara de Birdman. Anunciando una dualidad entre ellos dos y que no existe uno sin el otro. De pronto llaman a Regan al escenario y cuando sale de su habitación comenzamos a notar el plano secuencia. Al plano secuencia lo podemos definir como una secuencia filmada en continuidad, sin cortes entre planos. En ella, la cámara se mueve siguiendo la acción hasta la finalización de dicha secuencia. La manera convencional de grabar es usando varias cámaras y alternar entre un plano y otro. Por lo normal vemos cámara 1, cámara 2 y cámara 3. Pero en el plano secuencia tenemos una sola cámara y esta va siguiendo toda la acción mediante distintos movimientos. Claro que Nieto no inventó este recurso y lo hemos visto en gran cantidad de películas. Para entenderlo un poco más tenemos que regresar a 1948 con Rope, una película de Alfred Hitchcock. La intención del director era grabarla en una sola toma de principio a fin, pero como los rollos de la película no eran tan largos y por ende duraban poco, tuvo que componer su película con varios planos secuencia y editarlos de tal manera que parecieran una sola toma. Para disimular esos cortes entre una toma y otra, tuvo que disfrazarlos. Cada vez que la pantalla se ponía completamente negra, hacía el corte y la siguiente toma comenzaba desde ahí. Bajo ese principio está construida Birdman, de diversos planos secuencia unidos de manera digital que simulan ser una sola toma. A diferencia de Rope, el trabajo de Iñárritu no intenta simular que todo sucede en tiempo real. Vemos que hay saltos de tiempo y espacio y la historia sucede durante varios días. En Birdman, los cortes son escondidos de varias formas, además de cuando todo en la pantalla es negro, luz hay durante los movimientos rápidos de cámara, ya que es justo en ese momento cuando no piensas en un corte. También los vemos cuando hay mucha luz o cuando pasan largos lapsos de tiempo, como el día y la noche. Los cortes también se hacen de manera muy clara cuando se cambia de espacio, por ejemplo cuando se pasa de la pantalla del celular a la pantalla del bar, o como cuando la cámara atraviesa mágicamente los barrotes de la ventana. Podría decir que el único corte evidente de toda la película es este, en donde se abrocha de manera repentina el botón de la camisa de Regan. Es importante notar que los cortes en Birdman no solo se hacen por comodidad. Si alguien conoce los principios básicos de la fotografía sabrá que no es lo mismo grabar aquí, que grabar aquí. La cámara necesita una configuración distinta, así que cuando se hace el corte, se reajusta la cámara y se sigue a la otra toma, y así durante toda la película. Y si son tan quisquillosos como yo, seguro se estarán preguntando cuántos cortes hay en toda la película. Busqué en intermedio y resulta que la pregunta no tiene respuesta, porque parece que nadie se ha puesto a contarlos, así que como no tengo nada mejor que hacer, decidí hacerlo. En total conté 58 cortes, habiendo tomas que duran muy pocos minutos, y otras que duran cerca de 10 y 15. Seguro hay más, pero estos son los principales. Pero a todo esto, ¿para qué sirve el plano secuencia? Es obvio que no debe usarse solo para que muestres tus proezas técnicas. En Birdman, el plano secuencia refleja el agobio que siente Regan mediante tomas muy largas, como si la película se tratara de la misma obra de teatro que está intentando poner a flote, y que constantemente hace eco en su vida. Tanto así que en el momento más bajo de Regan, escucha como un borracho de la calle que replica, casi con exactitud, uno de los diálogos de los primeros minutos. Antes de continuar hay que notar otra gran influencia en Birdman, el director francés es Jean-Luc Godard. Iñárritu le rinde un par de tributos, como la manera en que se presentan las letras de los créditos, la escena inicial del cielo, el uso del plano secuencia, o contratar actores cuya vida personal se asemeje al argumento de la película. Incluso pienso que la voz en off de Alphaville, influye un poco en la voz en off de Birdman. Volviendo un poco a las letras, quizá hayan notado que la I en el título es minúscula. Esta letra es, tipográficamente hablando, lo más parecido a la figura humana, y será casualidad o no, pero tiene uso en carteles de películas con temáticas similares. Además de la letra I minúscula utilizada en el cartel, que tienen en común White Cheeks, Lizzie McGuire, Yo Robot e Inteligencia Artificial, que todas, al igual que Birdman, tratan sobre problemas de identidad. Claro que de manera diferente, pero por alguna razón el recurso está ahí. Por ejemplo, en el cartel de la película de Lizzie McGuire, hay tres letras I, pero solo una I minúscula, así que no es casualidad. En White Cheeks son dos porque hay dos protagonistas. Y en un ejemplo más interesante está Multiplicity, también con Michael Keaton, en donde el patrón se multiplica. O para una referencia más reciente, tenemos Chappie. Entonces, resumiendo, la I minúscula es una representación del ser humano, y por alguna razón, se usa en los carteles de películas para anunciar, muy de fondo, un problema de identidad. Siguiendo con la trama de Birdman, desde el principio hasta el final de la película, se nos plantea la idea de que Regan tiene una especie de poder telequinético. Es claro que no es real como se muestra en esta escena. Sus poderes parecen ser una cosa imaginaria, pero más allá de ser verdaderos o no, funcionan como representación del talento en potencia de Regan, como algo que está oculto y que solo él puede ver. Esta idea se refuerza al final, cuando ha conseguido lo que quería, y finalmente alguien puede ver de lo que es capaz. Pero regresando un poco, la siguiente es lo que me parece la mejor escena de la película. Regan ha tocado fondo y ha decidido aceptar su identidad como Birdman. Y cuando finalmente le vemos en pantalla, nos planta cara. Rompe la cuarta pared y se dirige, no a Regan, sino al espectador, criticando cómo nos encanta la acción y no la verborrea filosófica. Le aplaudimos a Michael Bay y sus planos casi pornográficos, pero cuando llega la hora de pensar, optamos por el aborrecimiento. Las palabras de Birdman no están lejos de ser un insulto. Además, son una crítica a la industria del cine de superhéroes que nos funciona como algo más bien escapista. Algo que nos distrae de este complejo mundo en el que vivimos, pero que por miseria, decidimos ignorar. Tras aceptarse, y solo tras aceptarse, es como Regan logra liberarse de las cadenas de Birdman. Y ese sentimiento de gloria se refleja cuando le vemos volando. O más bien viajando en taxi. Tras eso logra dar su mejor actuación y su talento es reconocido por el público. Todo eso le lleva a intentar suicidarse por segunda vez. La primera fue, como se lo dice a su exesposa, cuando se metió al mar con las medusas. A diferencia del disparo que vimos anteriormente con la pistola de juguete, este deja claro, gracias al sonido, que se trata de un arma de verdad. Y una vez más, la obra que interpreta hace eco en su vida al fallar con el suicidio. Regan Thompson desperta en un hospital y esta escena es un contraste directo a la secuencia inicial. Volvemos a ver su rostro por primera vez, pero ahora no hay Birdman a su lado, pues la dualidad se ha terminado. Su relación con su hija ha mejorado y ahora es un actor venerado. Más adelante, de nuevo frente a un espejo, se quita las vendas como si se quitara una máscara, revelando así un nuevo rostro y a un nuevo Regan, tanto de manera física como psicológica. Por fin puede dejar atrás a Birdman y emprender su vuelo. Al final, que si está volando o no, no es la cuestión principal. Como dije antes, es representación de su potencial y de cómo, tras todo, alguien finalmente lo puede ver y apreciar. No se debe tomar como algo literal, el punto aquí es que se ha superado y ha trascendido. No veo a Ñarritu como un genio, pero sí que aprecio su cine. Muy de fondo, lo que dice en Birdman aplica también a su vida y como tras todo en su carrera, ha logrado dejar huella y convertirse en un director más que destacado. Como dice la cita del principio, ¿consiguió lo que quería? Yo creo que sí. Ah, y no se le olvida que es mexicano y mete un carrito de tamales oaxaqueños en pleno Nueva York. Birdman es un mensaje positivo de cómo debemos aceptarnos para poder superar quiénes somos y convertirnos en mejores seres humanos. ¿Cuántas personas no estamos deseando en estos momentos poder entendernos y poder superar cualquier cosa para por fin, tarde o temprano, lanzarnos al vacío y emprender el vuelo? ¿Por qué llegas a Carnegie Hall, no te? ¿Practice?